le estaba diciendo no contesta no contesta hola 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 ¿cómo estás? bien aquí dolorcito todavía ¿qué te duele? el pubis por ahí arribito el pubis y este es parte de la operación ah ya no pues es que si estuvo complicado ¿no? oye y ahorita ¿qué estás haciendo? ya voy a cenar ¿y qué vas a cenar? este un té y un pan ¿un té y pan? un té y un pan ¿y por qué un té y un pan? porque no estoy tomando lechita ¿ya no estás tomando lechita? ¿por qué? pues no para que no me inflame el estómago pero yo pensé que si te gustaba la lechita la lechita te gusta a ti oye oye ya no estás enojado ya no estás enojado ¿ya no estás enojado conmigo? ¿por qué? porque siempre te enojas conmigo oye oye ¿y tú qué opinas? pero ¿por qué cierras? ya te no digas esas cosas oye no tienen por qué cerrarla oye este ¿tú qué opinas del té match? es muy grosero como tú ¿es muy grosero como yo? ¿y por qué es grosero? ¿tú crees que tiene razón o no? estamos viendo aquí las imágenes ya lo están bloqueando ah mira que bien que me haces caso es que va a ser el debate güey ¿no lo vas a ver? ¿el debate de quién? presidencial ah ya va a empezar hoy ¿a poco es hoy? pero es después del partido ¿no? ¿cómo? es después del partido ¿no? deberían de quitar esos güeyes de ahí de la avenida ¿qué tienen que estar haciendo ahí? no sé no los veo si ya tercer debate ya bloquearon el eje central güey pasando los carros y que los carros ¿qué tienen que ver güey? con que esos güeyes estén ahí güey pues sí pero ya ves que ya ves que les gusta bloquear creo que son los del naranja güey ah los del movimiento los del movimiento ciudadano oye ¿y te sabes la canción de Maynes? no ese güey ese güey es de chocolate oye ¿pero si te sabes la canción o no? ahora los de Morena y esos no son de desmadre güey mames oye pero este si te sabes la canción de Maynes ¿cómo va? no pues estoy preguntando no porque yo no soy de ese partido güey no no importa yo también me las yo me las sé y no soy de ese partido ya los quitaron ya los quitaron sí ya los quitaron güey es que es bastante ya los quitaron oye ¿y crees que nos podías cantar un pedacito de la canción de Maynes? no sé ni quién es ese güey no sabes quién es pero dices que es de chocolate oye ¿nunca has pensado que me das el avión cuando hablo contigo? ¿qué desmadre hicieron ya? ¿cuál? nada, nada, nada hay un pinche desmadre ahí güey ponle para que lo veas el desmadre este ya ahorita lo vamos a poner ¿en qué canal? ¿o en qué en qué página? en YouTube güey tengo muchos canales en vivo muchos canales en vivo en YouTube hay muchos canales en vivo así le pongo muchos canales en vivo en YouTube y me va a salir tdn más pero hay de hoy ¿de qué? tdn td a td a td a td a td a no será que tú tienes td a td a td h td h dh td td oye oye este oye tú 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 en este en volaris ¿cómo? ¿tú ¿tú trabajas en volaris? qué es eso no conozco no conoces volaris conoces lo mexicana de aviación no trabajas tú ahí no no y por qué entonces me das el avión ya vendimos el avión ya vendieron el avión presidencial y luego ya en ese en ese me dabas el avión ahora en cuál me vas a dar el avión ya no hay no pues muy bien es esto así es esto yo pensé que nomás me daba el avión pero ya vi que no ahorita lo ponemos ahorita lo ponemos oye este yo quería preguntarte algo muy serio crees que me puedas contestar sin darme el avión ahora estoy sí a la web no pero te espérate no te vayas está bien interesante tu plática ya me colgó ya me ca ya me colgó